En esta presentación compararemos y controlaremos el escritorio de Kickbox y Kickbox Online. Al considerar la compra y el uso de Kickbox, puede ser confuso porque hay muchas versiones diferentes de Kickbox. Una de las diferenciaciones principales es que queremos considerar primero es si queremos una versión de escritorio o una versión en línea. Una vez que tengamos esa consideración abajo, entonces podemos reducir aún más en las opciones dentro del escritorio o las características en línea. Así que vamos a entrar aquí las principales diferencias principales entre el escritorio y en línea. 036. Tenga en cuenta, realmente no estoy promoviendo ya sea un escritorio o en línea, Hay algunas cosas que son realmente buenas sobre el escritorio, hay algunas cosas que son realmente buenas en línea, realmente depende de lo que quieras de ese software. La primera diferencia es que hay una diferencia de compra, cuando usted compra la versión de escritorio. Por lo general, usted va a descargar el software, estará en su ordenador, en lugar de la versión en línea en la que se hará en la nube, Usted estará haciendo la informática, no en su escritorio, sino a través de Internet. Cuando compras la versión de escritorio, luego la compras con una tarifa única, que por supuesto tiene sentido porque luego eres el propietario del software, lo tienes en tu computadora. Cuando compras la versión en línea, luego pagas una suscripción, porque por supuesto la estás usando en ese tipo de formato en línea. Una 24. Eso significa que generalmente cuando usted tiene la versión de escritorio, la tarifa de una sola vez será mayor, o usted puede ser capaz de pagar en algún tipo de cuotas, pero será básicamente un tipo establecido de tarifa cuando usted tiene la versión en línea Bob haciendo básicamente esos pagos de tipo mensual, o usted puede ser capaz de pagar una suma global de pago anual con el fin de tener el servicio para un año. Una 45. Así que una buena manera de comparar entonces el precio sería pensar en el precio anual para el Kickbox Online y el escritorio de Kickbox. Sin embargo, al hacerlo, tenga en cuenta que con el escritorio de Kickbox, puede beneficiarle durante más de un año. En otras palabras, Kickbox actualizará el software Kickbox para animar a las personas a actualizar su versión de Kickbox. Cada año proporcionará nuevas características dentro de las nuevas versiones de Kickbox que tendrá que comprar los nuevos Kickbox para con el fin de obtener esas características. 2.5. Sin embargo, las versiones anteriores de Kickbox, Kickbox seguirá siendo generalmente compatible hasta un grado por lo que de 2 a 3 años, Entonces, Kickbox seguirá siendo compatible con las versiones antiguas, por lo general, por lo tanto, la versión de escritorio puede ser útil y a menudo es útil durante más de un año. Ahora, si pierde el soporte en Kickbox, Kickbox ya no lo admite. 2.38. Y luego si tienes algo como la nómina, eso se convierte en un gran problema. Y en esencia, tienes que actualizar. Por lo tanto, si tiene algún servicio, que sería un complemento en el servicio, como la nómina, normalmente se le pedirá que actualice en algún momento. Sin embargo, si usted no tiene ninguno de esos servicios avanzados, especialmente si usted está utilizando sólo el software para como estudiante para aprender el software, incluso después de que el soporte ya no está allí. 3.2. Para Kickbox, es posible que pueda obtener valor de Kickbox. Por lo tanto, cuando se tiene en cuenta el valor para el escritorio y el online y el precio relacionado con él, desea tenerlo en cuenta. También tenga en cuenta que hay descuentos a menudo, a menudo una versión de 30 días de como la versión en línea, o si usted es un estudiante en una universidad acreditada, usted puede ser capaz de obtener un uso temporal del software Kickbox en cualquiera de los métodos de forma gratuita de Kickbox, y que podría ser una gran herramienta para aprender, con este curso o con cualquier otro. 3.38. La siguiente diferencia es que puede tener varios archivos de empresa con una compra de Kickbox si tiene la versión de escritorio. Mientras que si tiene la versión en línea, debe configurar una nueva cuenta en línea para cada nueva empresa. Ahora, esto es un gran beneficio para la versión de escritorio para nosotros. Si somos estudiantes, y queremos aprender Kickbox, entonces como con la palabra podemos un programa básico de Kickbox como un programa de palabras, Microsoft Word o Microsoft Excel. Y luego podemos configurar varios archivos de la empresa. 4.8. Al igual que podemos configurar varias hojas de texto de la empresa, o hojas de Excel, documentos de Word y hojas de Excel, que es ideal para nosotros para practicar, podemos probar las cosas, podemos practicar cosas, podemos guardar esos datos, nosotros y podemos crear nuevas cuentas. Y eso es una gran cosa que hacer. Si queremos probar las cosas, si solo queremos iniciar un archivo de empresa y ejecutar nuestro archivo de empresa, entonces podría no ser tan útil de una característica. 4.34. Con la versión en línea, no podemos hacer eso tan fácilmente, no podemos simplemente básicamente y, solo vamos a iniciar un nuevo archivo de la empresa y probarlo y ver lo que sucedería allí en algunos datos nuevos para un nuevo archivo de la empresa. Además, si estás en un sistema de contabilidad, en el que vas a hacer toda la contabilidad, básicamente tú mismo, podrías configurar un sistema con una versión de escritorio, que sería mucho más barato. 4.55. 5. Dado el hecho de que básicamente podría tener varios archivos con la versión de escritorio o con la versión en línea, entonces tendría que básicamente configurar un nuevo archivo y normalmente requeriría un nuevo pago para él. 5.8. Sin embargo, la versión en línea, como veremos en breve, permitiría al cliente o al cliente acceder a la versión en línea, mientras que la versión de escritorio, eso va a ser un poco más difícil de hacer que esas van a ser las principales ventajas de la versión en línea es, por supuesto, el acceso a la misma, el acceso desde diferentes lugares como veremos en breve. Pero de nuevo, aquí, si estás aprendiendo Kickbox para las herramientas de aprendizaje, esto es un gran beneficio para aprender Kickbox. 5.33. Tener varios archivos. 5.35. A continuación, la versión de escritorio de Kickbox proporciona archivos de copia de seguridad estáticos donde la versión en línea de los libros rápidos tiene datos almacenados en el servidor Intuit. Así que, ¿por qué querrías archivos de copia de seguridad? Hay diferentes razones para tener los archivos de copia de seguridad. Tenga en cuenta que no importa qué sistema usemos para respaldar nuestros datos, si estamos utilizando los archivos de copia de seguridad simplemente para restaurar los datos, queremos que los archivos de copia de seguridad en caso de que algo le suceda a nuestro ordenador, algo le sucede a nuestro espacio de trabajo, perdemos nuestros datos, entonces queremos que el archivo, esa es una razón para tener el archivo de copia de seguridad. La versión en línea puede ser mejor para ese sistema, porque es mucho menos probable que el servidor Intuit, que está respaldado para perder los datos de copia de seguridad, los datos que se pierden en él, entonces básicamente cualquier tipo de sistema de copia de seguridad, normalmente configuramos en nuestro sistema de copia de seguridad con la versión de escritorio, básicamente haríamos una copia de seguridad del archivo en una unidad externa o en la nube. 6.33 Y luego si nuestra computadora se hundió, o hubo un incendio, en un horror, toda nuestra casa se hundió. Y espero que esté en la nube. Y podemos obtenerlo de la nube. O podemos obtenerlo de una unidad externa. Así que solo sea para guardar los datos, es probablemente en realidad más seguro sus datos de solo ser perdido, como el ordenador se cae, acaba de perder los datos en la nube. Con el sistema en línea Kickbox. Incluso si tenemos un archivo de copia de seguridad bastante bueno. Sin embargo, puede configurar un archivo de copia de seguridad bastante bueno con una versión de escritorio de Kickbox. 7.7 Si lo guardas en algún lugar de la nube, algo así, entonces tienes un sistema bastante bueno para restaurar los datos que necesitarías. Ahora también tenga en cuenta que el proceso de copia de seguridad de datos es un poco más tedioso con la versión de escritorio. Así, en realidad tenemos que presionar el botón para respaldar el archivo. 7.25 Si no hacemos eso perdemos los datos entre ese punto que los datos que teníamos, podríamos perder algunos datos entre ese punto que hicimos una copia de seguridad del archivo Al igual que lo haríamos si perdiéramos el documento de Word, no pulsamos el botón guardar, y perdemos parte de eso. Mientras que si la versión en línea, entonces es donde está constantemente va a guardar el archivo y constantemente está siendo respaldado por los servidores en línea. 7.48 Una vez más, dicho esto, sin embargo, no es demasiado difícil configurar un sistema de copia de seguridad donde el sistema hará una copia de seguridad de sus datos al menos diariamente. Así que básicamente recogerá el sistema. La ventaja para nosotros aquí con los archivos de copia de seguridad estáticos es que podemos hacer un archivo de copia de seguridad en cualquier momento para un archivo de copia de seguridad estático. Luego podemos restaurar ese archivo de copia de seguridad de configuración. Podemos dar ese archivo de copia de seguridad estática a otros. 8.12 Y debido a que también podemos restaurar varios tipos de archivos kickbox, entonces podemos restaurar varios archivos de copia de seguridad, así, que es ideal para aprender una vez más. Y eso es lo que vamos a utilizar para aquí con la versión en línea. 8.27 Aunque es menos probable que pierda los datos porque va a tener sus datos configurados allí en el servidor kickbox. Y es más fácil porque no tienes que hacer los archivos de copia de seguridad para proteger tus datos tanto como lo harías con la versión de escritorio. No puede realizar los archivos de copia de seguridad estáticos tan fácilmente. 8.45 Y por lo tanto es más difícil decir hola, quiero probar esto, por ejemplo, para decir que quiero probar para ver si esto va a funcionar. Así que quiero hacer una copia de seguridad de mi archivo, quiero probar este proceso. 8.56 Si metete la pata de todos mis datos, entonces puedo restaurar el archivo antes de ese punto, algo así como que es un poco más difícil de hacer si no puedes hacer los archivos de copia de seguridad estáticos. Ahora hay algún tipo de soluciones a veces con el kickbox online, pero es que definitivamente no es tan fácil hacer un archivo de copia de seguridad estático. 9.13 Hay plugins y lo que podría hacer que sea un posible, pero no es tan fácil de hacer como con la versión de escritorio. Con la versión de escritorio, si quieres decir hola, quiero probar algo, puedo hacer una copia de seguridad del archivo, entonces puedo, ya sabes, hacer lo que tengo que hacer y ver si se estropea y luego restaurar el archivo si se arruinó. En nuestro caso, cuando enseñamos el curso, podemos tener archivos de copia de seguridad de cada paso o cada proceso en el camino que nos permite trabajar un problema muy completo. Y la gente convence a hacerlo de principio a fin. 9.44 O pueden, pueden comenzar en cualquier punto dentro del problema simplemente restaurando el archivo de copia de seguridad a ese punto en el tiempo. Así que es un gran recurso para que tenga que hacer copias de seguridad estáticas. 9.55 Una vez más, si su estudiante realmente útil para tener una versión de escritorio por esa razón, la diferencia más notable entre las dos versiones es el aspecto y la sensación entre la versión de escritorio. Y la versión en línea es muy diferente si solo fueras a abrirlos y dices, oye, este es el mismo software, esto es tanto kickbox, serías como no, eso es totalmente diferente. Así que vamos a tomar un ejemplo rápido de la apariencia entre ellos. Pero ten en cuenta que aunque, por supuesto, hacen las mismas cosas, si aprendes el escritorio de kickbox, tendrás el mismo tipo de características en general, en kickbox online, y viceversa. 10.28 Sin embargo, con la ubicación de ellos no estará en la misma ubicación. Y obviamente, cuando aprendemos software, cuando aprendemos a navegar por el software, nos acostumbramos a lo que nos acostumbramos. Así que es un poco difícil, a pesar de que básicamente son las mismas funciones pasar de un diseño completamente diferente a otro diseño diferente. Y son diferentes diseños. 10.46 Así que solo ten en cuenta que es posible hacer eso. Si vas de escritorio a línea o en línea a escritorio, solo ten en cuenta que las características generalmente están ahí, ya sabes, el mismo tipo de 10.56 Conceptos suelen estar ahí. Pero el aspecto y la sensación serán diferentes. La mayoría de las personas van de la versión de escritorio a en línea en algún momento en el tiempo. Y a menudo, se les falta algo como la página de inicio. La página de inicio tiene un diagrama de flujo muy agradable por ciclo. 11.13 Y eso incluye cosas como el ciclo del proveedor, el ciclo del cliente, el ciclo del empleado, la gente se acostumbra a eso, ese diagrama de flujo, cuando se va a la versión en línea de esa página de inicio, ese diagrama de flujo no está allí. Así que vamos a ver el diagrama de flujo. Cuando nos fijamos en ambas versiones. 11.30 Debido a que es una herramienta útil, ya sea en la versión en línea o no para conocer el flujo de los documentos relacionados con ellos y, a continuación, utilice ese flujo a medida que introduce los datos. También hay algunas diferencias con el banco. En la nota de transacciones, podemos vincular a las cuentas bancarias con la versión de escritorio y la versión en línea. 11.48 Pero la versión en línea parece ser un poco más fluida cuando queremos conectarnos a la cuenta bancaria. En otras palabras, cuando nos conectamos a la cuenta bancaria con la versión de escritorio, normalmente nos conectamos y tenemos que pulsar básicamente otro botón a menudo para descargar los datos en un tipo periódico de sistema. 12.4 Si usted tiene el archivo, por supuesto en su ordenador real en algún lugar, es posible configurar otros usuarios para poder usarlo, pero tiene sin embargo tiene que tener suficiente que el tipo de archivo que se puede tener la cantidad de usuarios que van a ser capaces de utilizar el archivo y usted va a ser capaz de decir ¿Están todos en la misma ubicación? 12.51 O tenemos diferentes ubicaciones, y será un poco más difícil hacer algo como la computación en la nube tener a alguien en una ubicación física completamente diferente para iniciar sesión en el equipo. 13.3 Mientras que si usted está en la versión en línea, que puede ser un poco más fácil de hacer si vas a compartir datos para con alguien como su contador y hacer que inicie en sesión en sus datos o algo así, que podría ser más fácil de hacer con la versión en línea para compartir los datos forr a su contador o con su contador en la versión de escritorio, a menudo realmente hará un archivo de copia de seguridad. Proporcionar el archivo de copia de seguridad al contador que a menudo funciona bastante bien. 13.28 Debido a que el contador por lo general tiene kickbox tendría que tener kickbox para poder utilizar ese proceso. La mayoría de las empresas de ECPA tendrían kickbox y pueden tomar ese archivo y obtener lo que necesiten de él. 13.40 Pero con la versión en línea, en realidad se puede dar acceso, dar a la cuenta acceso al archivo y entrar en él. Ahora, cuando sea una desventaja, si le da acceso al archivo a varias personas en la versión en línea, tenga en cuenta que tiene varias personas que podrían estar manipulando los datos en un archivo en vivo. 14.1 Si usted proporciona a alguien con un archivo de copia de seguridad, entonces no van a ser capaces de manipular los datos en su archivo real. Solo en el archivo de copia de seguridad que les dio, puede seguir trabajando en el archivo. Así que por lo general, o por lo general esto va a ser la gran ventaja de la versión en línea es que se puede tener diferentes personas en diferentes lugares. 14.20 Si yo fuera alguien que quisiera ir de una ubicación a otra y trabajar en mi archivo kickbox, sería más fácil con la versión en línea. Debe tener mucho cuidado con esto sin embargo, porque desea asegurarse de que está en una conexión segura y lo que sea cuando se trata de un dato financiero, especialmente si se va a conectar al banco. Así que realmente no querrías estar en ningún tipo de sistema wifi y estar conectado a tu banco y como la cafetería, o algo así. 14.44 Así que en mi experiencia, la forma en que configuro las cosas, normalmente estoy bien con una versión de escritorio, porque la única vez que realmente estoy accediendo a mi archivo kickbox es desde el ordenador. Por lo general no, no suelo ir a varias estaciones de trabajo con el fin de introducir los datos en la computadora. 15.4 Pero si decides hacerlo si estás viajando o algo así, y quieres poder acceder a él en la nube con múltiples dispositivos y múltiples máquinas, si estás trabajando si vas a hacer tu contabilidad en tu teléfono, que de nuevo, para mí es un no estoy allí todavía. Pero ya sabes, algunas personas son mucho mejores y más avanzadas en hacer todo eso, ya sabes, trabajar por teléfono e ingresar los datos en el teléfono, entonces la computación en la nube hará que sea más fácil hacer eso, de nuevo, estás trabajando con la cuenta bancaria y lo que sea. 15.33 Así que quieres asegurarte de que lo sabes, ten cuidado con el tipo de conexión a internet en la que vas a estar. Mientras haces eso. En mi caso, siento que está bien tener un equipo establecido para que generalmente esté ingresando mis datos financieros. 15.48 Esto es solo un vistazo rápido al panel de Kickbox Online. Y esto es para el servicio de diseño y paisajismo de Cray, que va a ser una cuenta de prueba, que se puede encontrar si nos hace buscar en un motor de búsqueda para la unidad de prueba Kickbox, entonces, usted llegará a una cuenta como esta. Y usted puede mirar la apariencia de los Kickbox Online y en realidad hacer un poco de navegación a través de él como un comparar y contraste de esto es como la página de inicio o el tablero de la versión en línea a la versión de escritorio. 16.20 Aquí es donde tenemos la página de inicio en la versión de escritorio. Y aquí está ese diagrama de flujo, que generalmente es lo primero que se abrirá con la versión de escritorio. Ahora que se hace más avanzado en Kickbox, es posible que ya no necesite el diagrama de flujo, porque básicamente memorizar tipo de tiene el diagrama de flujo en su cabeza, usted sabe a dónde va dentro del sistema. 16.38 Pero cuando estás aprendiendo Kickbox, el diagrama de flujo es agradable de tener. Así que voy a utilizar esto como una herramienta a medida que navegamos a través de rompecosas por ciclo, como el ciclo del proveedor, el ciclo del cliente, el ciclo de empleados, una gran herramienta para el aprendizaje visual, si está iniciando el sistema. 16.56 Ahora, una vez que vea todo dentro de este diagrama de flujo, estos van a ser los tipos de formas involucradas. Si aprende el diagrama de flujo que va a estar aquí en la versión de escritorio de Kickbox, usted puede encontrar las mismas formas, por supuesto, y generalmente, en la versión en línea. En otras palabras, los propios formularios de que las pantallas de entrada de datos serán muy iguales tendrán nombres similares de ellos en ambas versiones, pero la ubicación de los mismos diferirá. Gracias. 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 Gracias.